hola a todos taikuro reviewenses y taikuro reviewensas que tal estáis bienvenidos a taikuro fastículos ofertas de lanzamiento y empezamos esta recta final del año pues con unos fastículos que la verdad se ha dicho si habéis visto los unboxings he comprado bastantes primeros primeros fastículos porque me ha llamado mucho la atención y el primero que pillé allá por mediados de agosto del 2024 ha sido este modelo articulado iron man la armadura de tony stark oferta de lanzamiento por sólo un euro la primera las primeras piezas y el fastículo ya veis porque la he comprado principalmente porque con este primer fastículo hacemos la cabeza completa de iron man entonces vamos a ver si es verdad lo voy a montar in situ también evidentemente y bueno ya veis modelo mark 3 gran tamaño altura 60 centímetros como el mega thor más o menos y unos espectaculares fastículos ya lo veremos por aquí la parte de atrás tenemos lo que va a ser la colección en sí a ver si lo logro poner así y podemos mirarlo ahí construye la mítica armadura de tony stark tatata vale lo típico esta es una colección que lleva ya tres ediciones creo que esta es la tercera o cuarta edición si mal no recuerdo es una armadura que está muy guay próxima entrega 5 99 y luego creo que son 13 pavos cada una y bueno ya sabéis lo típico que vamos a ver esto lo vemos un poquito por encima más que nada porque ahora ya tiene un poquito para abajo voy a coger y voy a quitar lo que son los fascículos y lo que es el montable y este cartón por fin a la basura pero en este caso en vez del plástico pues a reciclar al contenedor azul al papel ya sabéis bueno pues vamos a luego veremos lo que es las piezas y voy a abrir voy a coger la katana ahí está vamos a ver como todo primer plástico pues todo lo que trae no plástico al amarillo ahí está y vamos a ver pues todo lo que trae como bien os digo entre muchos panfletitos esto también es vale póster parece esto también vale que vamos a ver es que estoy buscando el fascículo vale vale o sea que esto es una página que raro suele ser bastante raro que solamente tengamos una página así vale bueno pues hace hace el pego da el pego la verdad tenemos aquí el fascículo número uno que vamos a ver cómo lo hacemos como lo hemos hecho con con power rangers vale vamos a ver en detalle a ver qué tal está pero primero vamos a ver pues estas cacharrillas suscríbete y recibelo en casa pues por 5 99 el envío la entrega número 2 y la 3 gratis siempre suele ser así si metéis 1 con 50 más por entrega pues tendréis esta pedazo base yo si vais a hacer esta colección que no sé si la haréis o no yo no la voy a hacer desde luego pero si hacéis este tipo de colecciones yo no os recomiendo a menos que tengáis mucho espacio en casa que compréis las bases yo tengo la base del mega thor y pretendo venderla porque porque no la voy ni a montar es demasiado grande vale aquí tenemos lo que sería el póster que lo veremos más tarde esto creo que es exactamente lo mismo que acabamos de ver base con luz y tal pero un poquito más a partir del envío 8 vale en este caso no sé si sería bueno o no pero bueno si tenéis algún algún stand esto es lo mismo el cupón que esto lo podéis hacer también por la página web por lo cual tanto cupón tanta mierda ya en tu punto de venta reserva los también podéis reservar lo que es en la en vuestro kiosco no sé si aquí aparece para reservar un kiosco en el código de punto de venta código de reserva así si pues esto esto es nuevo para mí o sea que yo podría coger y claro lo que me pierdo son los regalitos creo recordar pero pero lo podríais coger y reservar en en vuestro kiosco con nuestra tienda favorita vale y aquí tenemos las características ya sabéis que va a ser un poco más aérea la historia secreta del héroe y tal regalos los exclusivos los detalles y parece que el póster va a ser grande a ver por dónde se abre aquí a ver no bueno bueno esto a tokomori spain le encantará se lo voy a guardar igual lo tiene ya pero bueno yo se lo voy a guardar así que nada un póster que los postes por lo general suelen ser bastante raros de que aparezcan no sé no sé si será porque cuesta mucho hacer pósters porque pero bueno pues tercito y esto voy a dejar aquí vamos a ver el fascículo ahí como si fuera power rangers el primer fascículo selección especial película la historia de iron man en el cómic bueno aquí tenemos un poco del origen de toni stark este bastante página del origen aquí en la mitad tenemos pues bueno la armadura el casco para montar no sé si me gusta no me gusta estas instrucciones pero bueno es un poquito más sencillito y si como podéis ver pues finalizamos el montaje de la cabeza pero no sé si entera entera o no pero en el cómic desenmascarado la última jugada de abadía stone stake strike strike y el árbol de los cómics bueno uno de los tantos la rabia de ultrón y el árbol de ultrón es como la tribu de los baby y luego pues no me gusta que termine los fascículos con una página así que bueno esto en cuanto a la fascículo se refiere toda la parafernalia que viene de los fascículos cuidado 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 así que nada esto yo lo voy a tirar y estas cacharritas también las voy a tirar porque no me hacían falta para nada no me voy a suscribir a la colección así que tras el corte voy a montar este casquito bueno pues es la primera vez que tenemos un taikuro fascículos ofertas de lanzamiento en el que monto precisamente algo y deciros que bueno yo yo ya me retiro del tema de los montables en estas colecciones prefiero mis smps figurais supermini plus moderoids y cotobuquillas pero esto no es para mí esto no es para mí ya ya lo he descubierto ya lo habéis visto montando paso a paso a tu megazor que por cierto dentro de 15 días volveréis a tener otro dinosaur a cámara rápida vale montado y un taikuro fascículos ofertas de lanzamiento más así pero bueno a ver como primer fascículo para hacerlo poquito a poquito fuera de cámara pues bueno sí sin más está guay está bonito o sea las cosas como son está bonito los leds a mí me la me la sudan me dan exactamente lo mismo esto me parece un poquito me ya habéis visto antes que se cae con mucha facilidad debería de tener por lo menos un par de anclajes uno aquí y otro aquí para poder engancharse perfectamente bien y que no se mueva estamos hablando de una figura que va a costar 1500 pavos yo creo que sería de recibo no entiendo muy bien esto esta pieza así con imanes pero bueno el resultado es bonito ahí vemos el yo que va a tener el resultado está bien es bonito ya os digo que para para tenerlo como número uno a un euro este casco de ironman queda muy bien y si yo compraría otro fascículo solamente por tener uno de estos más o sea la verdad es que me ha salvado bastante la vida ya os digo esto es lo mejor de la colección ojalá y está con esto lo digo la última vez ojalá en el mega zorro hubiéramos tenido este destornillador me hubiera solventado muchos problemas así que nada más taikuro radio ensas y taikuro radio ensas yo sinceramente no os animo a que hagáis esta colección no os animaría que hicierais ninguna colección de kiosco de montar precisamente porque las instrucciones son una puta mierda eso por consiguiente y yo me considero una persona con mucha paciencia aunque si es verdad que con los años la voy perdiendo un poquito pero me considero una persona con mucha paciencia por eso monto miniplas super miniplas figurais etc etc ahora montar esto es un reto un reto increíble no os lo digo no os digo más así que bueno como primer fascículo yo si queréis tener lo que es el casco de ironman pues si os lo recomiendo el primer fascículo vaya el problema es que a día de esta emisión estamos ya en octubre pues evidentemente conseguir este primer fascículo sin más es un poco complicado a menos que vayáis a algún kiosco y casualidades de la vida lo tengan todavía o casualidades de la vida lo puedan pedir al planeta de agostini porque ya no es al talla no sé si os habéis fijado es planeta de agostini como era antes pues pues bueno igual tenéis suerte y lo podéis pillar si no pues os queda suscribiros y al primer envío quitarlo lo que pasa es que vais a tener dos dos partes más del ironman que nos va a interesar así que bueno ya siento haber venido muy tarde pero pero es que es lo que hay así que nada más taikuro revivenses y taikuro revivensas con esto me despido hasta dentro de 15 días donde como bien os he comentado tendremos a las 9 y media de la noche el dinosaur smilodon en este caso que voy a montar a cámara rápida lo que es vais a ver todo el montaje de bueno como habéis visto el del pterodáctilo a las 9 y media hoy vale y luego acto seguido después de terminar el el dinosaur smilodon pues veremos otro taikuro fascículos ofertas de lanzamiento yo creo que vamos a tener ofertas de lanzamiento hasta fin de año a ver si es verdad así que por mi parte me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo taikuro fascículos ofertas de lanzamiento adiós